Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que es una heroicidad estar aquí a estas horas de un sábado y yo, en nombre de María Pilar, os doy las gracias. Vamos a empezar con una pregunta, que es como yo quería presentar. Luego hablaremos, lógicamente, de Montes de Cenizas y veremos los valores que tiene esta novela. Pero para llegar a eso, me vais a permitir que hagamos una introducción. Una introducción que tiene que ver con la esencia del libro. ¿Por qué nos atrae el miedo? En principio parecería, que es un contrasentido, el que nosotros queramos estar pasando un mal rato durante bastante tiempo. En el caso de una novela pueden ser días, semanas, depende del ritmo de lectura que tengas. Hay quien se lo lee de un tirón porque no puede parar. Pero en cualquier caso es un tiempo suficientemente largo que nos hace estar en una situación estresante en la que no todo es agradable. Hay muchas sensaciones que no lo son. Y eso es algo que voy a tener un poco presente a lo largo de toda mi presentación. Es decir, la razón por la que el miedo nos atrae. Podemos decir que el miedo de verdad es comparable al miedo que aparece en una novela, en una película o en cualquier tema de ficción. Es decir, cuando salimos a la calle y tenemos miedo de que alguien nos robe o que vamos por un sitio oscuro y que alguien pueda atacarnos o un animal que nos pueda hacer daño. Eso es comparable como cuando estamos en el cine y vemos la figura de un fantasma o cuando leemos una novela y vemos que hay un asesino. ¿Sería el mismo miedo? Yo creo que no. En principio creo que esa es la gran diferencia y seguramente esa es la razón. En el año 1826, una gran autora de novela gótica, Anne Reitzkley, no sé si se pronuncia. Anne Reitzkley. Tú corrígeme la pronunciación. Anne Reitzkley publicó un ensayo en el que ella hacía una especie de estudio sobre el miedo y habló de dos conceptos, el concepto de terror y el concepto de horror. Terror lo definió como un sentimiento de temor que tiene lugar antes de que suceda un evento. El terror expande el alma y despierta las facultades a un alto grado de la vida. Mientras que el horror es un sentimiento de repulsión o asco después de que un evento haya sucedido. El horror se describe como el hecho de que se congele nuestras facultades y casi nos aniquile. Pues ahí yo creo que está la esencia de todo. Es decir, a nosotros nos encanta el terror y seguramente a muy poca gente le gusta el horror. Es decir, aquello que nos estimula la imaginación, que nos enciende una serie de dispositivos que tenemos en la mente, probablemente descarga de endorfinas y cosas que tenemos en nuestra bioquímica cerebral que nos hace estar alerta y esa alerta nos da creatividad porque intentamos solucionar un problema que puede venir y nos estamos anteponiendo a ese problema. Y yo creo que esa es la clave por la que nos gusta mucho el terror y por la que a la mayoría de los que nos gusta el terror no nos gusta el horror. Es decir, todos decimos que las películas de sangre y tripas no nos gustan. No. El gore no nos gusta. El gore no. Sin embargo, esas grandes películas o esas grandes novelas donde apenas hay sangre o apenas hay ningún elemento repulsivo y lo que hay son la sugestión de situaciones que nos pueden llevar hacia un momento que muchas veces está al otro lado de la realidad. Es decir, que es un terror que se sale de lo que son los parámetros normales. No es el miedo al asesino, no es el miedo a que te maten, es el miedo al fantasma, es el miedo al espíritu, a lo desconocido, a otros mundos que no saben ni dónde pueden venir. Y probablemente por eso nos da mucho más miedo porque no sabemos ni cómo evaluarlo. Bien. Hoy vamos a hablar de una novela gótica. Y esto es... Vamos, yo les garantizo que lo es. La he leído hace un poquito y es una novela gótica clásica, canónica, podría decir. Es cuando el miedo toma carta de naturaleza en el arte. Hay una persona, un inglés, que fue conde de Osford, el cuarto conde de Osford, y además fue pariente del almirante Nelson, que se llamaba Horace Walpole. Walpole. Walpole, mira. Este hombre en 1764 efectivamente escribió El castillo de Otranto. Bueno, esta novela, que fue una de las primeras novelas donde aparecían fantasmas, miedo, todo ocurre en un castillo medieval, en su segunda edición apareció con un sustitulo. Decía, una historia gótica. ¿Por qué? Porque estaba hecho en un entorno arquitectónicamente gótico. Eso le dio nombre al género. Es decir, a partir de ese momento empezamos a hablar en el género literario de la novela gótica. Y empezamos a entender que es una rama del romanticismo. En definitiva, el romanticismo pone, exacerba en gran medida todos los sentimientos. y es falso pensar que son solamente sentimientos amorosos o de tipo sentimental. Son sentimientos extremos. Es decir, el romanticismo nos va por lo, en este caso, por lo que tiene que ver con el misterio, con lo que tiene que ver con lo oculto. Y es tan importante para el romanticismo eso como puedan ser también las historias de amor. Que, por cierto, no hay novela gótica que se precie que no tenga su historia de amor. Aquí también la hay. Por supuesto que sí. Bien. Y otra cosa muy importante y yo estoy muy contento que sea así y es que en la novela gótica la mujer es una gran protagonista. Sí. No solamente como parte de la novela en los personajes que siempre tiene que haber personajes femeninos porque hace falta ese personaje femenino. Sí, hace falta, sí. Sino que durante mucho tiempo y fíjense ustedes hablamos del siglo XVIII después de Warpol siguieron otros autores como William Thomas Bedford o Matthew Lewis pero también mujeres como Clara Ruiby Anne Reiscliffe como ya hemos hablado y posteriormente otras tan grandes y tan maravillosas ya en el siglo XIX como Mary Shelley. Mary Shelley. Mary Shelley que no solamente hizo una novela de miedo hizo la primera novela de ciencia ficción porque introdujo y eso los ingenieros lo saben muy bien introdujo todo aquello que era el descubrimiento de la aplicación de la electricidad al tema más esencial de toda la humanidad que es la vida eterna y hizo pues ese Frankenstein o el moderno prometeo novela gótica pero mismo también donde había máquinas había electricidad había todo eso y eso nos llevó a la primera novela de ciencia ficción por cierto una novela que nace en una noche muy especial cuando no había sol en Villa Diorati junto con uno de los más grandes e insignes escritores de todos los tiempos Lord Byron pero creo que es sólida que en esa apuesta en la que Lord Byron y otros más decidieron escribir novelas o relatos de terror el único que no ha pasado en la historia ha sido Lord Byron porque Polidodi escribió El vampiro y fíjese ustedes lo que ha dado de ser el vampiro y Medi Shelley escribió Frankenstein que es una de las más importantes novelas yo creo que todos los tiempos con 20.000 digamos versiones llevada a todos los a todo tipo de artes y demás y bueno qué no decir yo creo que de la novela que cierra el círculo del inicio de lo que es la novela gótica que es Drácula de Bram Stoker creo que es el paradigma donde la leyenda la leyenda que viene de esos pueblos que han creído siempre en el no muerto en los nosferatu y todo eso se combinan con el romanticismo se combinan con las historias de amor se combinan con lo que es el clasicismo de la novela gótica y aparece esa maravilla que es Drácula ese libro inmortal que hasta día de hoy pues sigue siendo uno de los mitos que más veces se sigue reproduciendo y para acabar esta introducción histórica no puedo dejar al que si no es digamos el fundador ni el descubridor del género si es probablemente al que más le debe el género Edgar Allan Poe para mí yo tengo debilidad por Allan Poe un hombre que desgraciadamente tuvo una vida muy corta porque murió a los 40 años que tuvo todos los males que se pueden tener en el romanticismo también su amada lo tuvo que tener así esa enfermedad que siempre atacaba a los románticos la tuberculosis que parece que era como digamos la maldición que tenían que vivir sobre todo en las personas amadas y él lo tuvo en su vida real pues Edgar Allan Poe creo que hizo algo muy importante y es que como gran periodista que era como gran literato supo combinar la magia del relato corto con la novela gótica y no hacen novelas góticas muy cortitas pero absolutamente magistrales yo voy a solamente a referirles tres de ellas porque la voy a utilizar para hacer un comentario sobre la novela de María Pilar que es el retrato ovalado una novela o un relato donde nada más y nada menos le da la inspiración a Oscar Wilde para hacer el relato de Warren Gray porque es un precursor de esa historia luego el el barril amontillado que es una historia donde si hay algo que queda claro es precisamente la traición y la traición más despiadada y en último lugar para mí la mejor de todas por la que me gusta no es que sea la mejor pero la que me gusta es el gato negro donde se confluyen la transformación los animales esa historia casi eterna atávica de que a veces las bestias pueden ser poseídas por personas o las personas se pueden transformar en bestias y digo de esto porque luego cuando haga un comentario de la novela me van a hacer falta estas tres historias bueno vamos a hablar de María Pilar o M.P. porque M.P. es la autora de las novelas góticas y María Pilar es la autora de los poemas y la poesía es la misma persona la misma persona que tiene muchas aristas y muchas proyecciones ella es norteamericana nace en Indianapolis Indiana donde pasa su niñez y se forma posteriormente en California es de madre sevillana y padre norteamericano yo creo que es una fusión fantástica para que sea como ella es una fusión interesante es que luego además viene a España y recala en Cartagena recala en Cabo Palos y entonces el Mediterráneo la termina de formar se convierte ya en una mujer con una perspectiva y una proyección que quizás esa calidez del Mediterráneo que nos ilumina a todos y esa luz del Mediterráneo termina de formar ese carácter y hace que tengamos pues la maravillosa artista que es porque no solamente es una artista literaria sino que además es una artista plástica tiene que ver todas sus ilustraciones todos sus cuadros una persona que bueno cuando se es artista se es artista ya está pues uno se manifiesta de una manera de otra y además lo hace bien que es lo importante y además tiene un sitio envidiable para vivir que es Cabo de Palos ahí se ve el faro o sea que la sombra del faro la sombra del faro que se alarga te transmite también toda esa poesía ¿no? ella además tiene otra gran virtud que yo le admiro muchísimo porque yo soy incapaz y sé que me morí y soy incapaz que es que es una maravillosa cocinera o sea de todo pero especialmente de lo que es repostería pastelería bueno ella tiene un libro que se llama Cardinal American Bakery pasteles del arte de la creación nada más y nada menos la verdad es que es una maravilla bueno aparte también estuvo durante mucho tiempo pues residiendo una una pastelería norteamericana en Cabo de Palos que se llama así también Cardinal American Bakery por supuesto también tiene una obra poética que merece la pena ser leída pero hoy lo que nos trae aquí es la M. P. Con novelista esta es su tercera novela publicada yo sé que tiene por ahí más algunas escritas otras las tiene a medio buscando casa está buscando por ahí cosas Diego Diego me dice tiene por aquí una cosa que está pensando la obra que está dando vueltas está cocinando una nueva novela bueno pues pronto tendremos más porque además es una mujer que está escribiendo una velocidad que a mí me da una envidia muy grande la primera novela que ella publica es La Casa del Marqués ambientada también en Cabo de Palos y además con una historia de una casa que existió La Casa del Marqués que los que son de Cabo de Palos la conocen o conocen la leyenda una historia de una su protagonista siempre son mujeres hasta ahora en las novelas lo cual también le da esa componente de la novela gótica que es muy importante que sea así donde una mujer que tiene unas características especiales cada una de ellas con una sensibilidad muy especial que a lo mejor es difícil encontrarla en un hombre yo creo que por eso elige estos personajes no digo que los hombres no podamos tener esa sensibilidad pero es más fácil encontrarla en la mujer no esto no es machismo porque somos así genéticamente y creo que los protagonistas están muy bien elegidos en el sentido de que así tiene un cromatismo mucho mayor y puede jugar mejor con sus personajes bueno pues la primera novela como digo ambientada en Cabo de Palos es El Comienzo llena de misterios llena de historias verdaderamente impresionantes después esto fue en el 2020 cuando se publica dos años más tarde la canción del baladre aquí combina un mito casi histórico todos hemos oído hablar del famoso sarcófago del fadaón Miquerinos que o Miserinos o Mencaura Mencaura que se hundió en agua de Cabo de Palos cuando venía a bordo de un barco llamado Beatrice hay una historia ahí además hay una leyenda una maldición se dice que todo el que la busca termina mal en fin hay una historia que esto no es falso esto está en las leyendas que cuentan los marinos si la leyenda que cuentan y de hecho se sigue buscando y de hecho yo recuerdo Iván Negueduela que es el director del museo de arqueología subacuática de Cartagena él estaba muy orientado muy convencido que creo que sabe dónde está y que de hecho están buscando ese sarcófago porque lo quieren recuperar como natural sería maravilloso poderlo tener en el museo en el arco bueno pues con esta interesantísima historia y con una maldición y un colgante egipcio pues nace una de las novelas más apasionantes que se puede haber escrito precisamente con esos ingredientes donde aparecen todos los elementos también con ese mar mediterráneo con ese cabo de palos ahí y ahora le toca el turno a Monte de Cenizas que es la que vamos a presentar esta tarde es una historia yo decía totalmente canónica lo que podemos decir que es la novela gótica con una historia oculta que no se desvela hasta el final con una serie de personajes con muchísimos con muchísimas caras muchísimos matices que no son lo que parecen que hasta el último momento estás absolutamente convencido de que es una cosa y luego es otra completamente distinta lo cual te hace que cuando termines de leer la novela digas ha merecido la pena leerla porque esta sensación final de cómo ha jugado conmigo la autora y cómo ha sabido llevarme por caminos que yo no esperaba lo peor que te puede pasar con una novela es que sepas que el malo es el mayordomo desde el capítulo 1 yo con el sexto sentido lo siento pero es que sabía que estaba muerto a los 10 minutos y ya cuando al final todo el mundo digo sí vaya es que realmente entonces hace falta que uno se sorprenda y eso es lo que un gran autor literario hace sorprender al lector eso Maya Pirat lo consigue os lo aseguro en todas las novelas que tiene y es algo que es muy importante porque si no veíamos ante algo que no merecía la pena leer aparte de que esté bien escrito que por supuesto lo está pero eso se da por descontado en cualquier autor literario pero si no no escribas si no sabes escribir no escribas pero aparte de estar muy bien escrito desde el punto de vista pues semántico ortográfico etcétera que también te mantenga con el interés hasta el último momento es fundamental yo tendría que decir que aquí hay muchas influencias no sé si María Pilar es consciente o no muchas veces no somos consciente de quien nos influye porque lo leemos lo vivimos de alguna manera lo tenemos asumido soy muy consciente pero yo te digo los que yo he encontrado a lo mejor hay más pero yo he encontrado muy claramente la influencia de Jane Austen la he visto ahí muy fuente sobre todo en novelas como la abadía de Northanger Abbey de 1817 que fíjate transcurre en una localización tenebrosa donde la alta sociedad esconde su secreto más profundo pues aquí no es que haya mucha alta sociedad pero hay secretos profundos de alguien que viene de una sociedad muy especial pues ahí está ese ambiente lo encontramos ahí por supuesto Anne Radcliffe lo veo clarísimamente sobre todo porque Anne Radcliffe en todas sus novelas y especialmente en Misterio de Udolfo es una mujer muy minuciosa a la hora de construir los personajes describir los paisajes y dar detalles sobre localizaciones ella es tan honesta que incluso al principio de la novela podemos encontrar una explicación donde nos dicen lo que ha cambiado de los sitios que existen es que es importante hacer eso hay gente que se mosquea dicen eso no existe digo vale pero yo lo pongo al principio de la novela para que la gente sepa que yo he cogido un lugar y lo he cambiado a lo que a mí me gusta eso sí es muy importante y bueno y otra cosa que tiene mucho mérito es poder a raíz de cosas existentes construir pues unos escenarios que le vienen fantásticamente a la novela pero que tienen que cambiarse para que al final tenga coherencia con la historia que es lo que ha hecho ella y por último veo también una influencia importante de Margaret Oliphant que es una es una novelista del siglo XIX que se habla de que fue un poco la que introdujo mucho la figura del fantasma incluso se dice que llegó incluso a ser a influir en Oscar Wilde además de Oscar Wilde también ha influido en María Pilar Kohn porque ella fue un poco la que metió esos fantasmas cotidianos esos fantasmas que parece que no son fantasmas no es que en la novela haya especialmente fantasmas pero sí los personajes parecen muy cotidianos luego no son nada realmente esto no era lo que yo creía esto no es así lo puedo decir que tenemos una atmósfera espesa una espiral por donde las protagonistas no pueden escapar es decir la protagonista hay dos protagonistas en la historia como dos como una especie de caja china una primera otra después una está dentro de otra y ambas están condenadas a su destino no pueden salir de ese destino no pueden por mucho que quieran salir no van a salir nunca incluso hay un no quiero destriparlo obviamente la novela pero hay una que no le faltan motivos para escapar de esa ayer no le faltan motivos y tiene razones muy de peso que cualquier persona lo haría se iría de aquello y ya no lo llevo ya esto porque esto es mucho más más atractivo sin embargo ya no lo voy a hacer porque tengo que hacer esto y de alguna forma ves como el destino como una losa haciendo que caiga sobre eso luego otra cosa importante es el concepto de la belleza pero la belleza no de que chica más guapa no la belleza con mayúsculas la belleza de los clásicos la belleza que hacía que la que hace que se cree el arte que no tiene que coincidir necesariamente con una estética determinada sino con lo que verdaderamente es perfecto y incluso una de las de los personajes se distingue por eso por su perfección y esa perfección es la que hace que todo el mundo esté subyogado a ella porque independientemente de su atractivo físico hay un atractivo mucho más importante que podemos decir que es espiritual y que esta mujer lo tiene hay un misterio que subyace por debajo que no lo entendemos hasta el último momento que tú estás rompiendo de la cabeza todo el rato en la novela pero esto por qué pero esto por qué pero esto por qué ¿dónde va a llevarme a mirar? y es en el último capítulo cuando lo entiendes todo y es cuando dices ah ya lo entiendo ya sé por qué toda esta historia cobra sentido y esas son las novelas que a mí personalmente me gustan aquellas que al final se cierran bien o sea yo recuerdo una novela de no sé creo que te lo dije cuando presentamos tu anterior libro La que hace del baladre de un autor muy conocido muy importante que habla de un personaje determinado en un capítulo y después no vuelves a saber de ese personaje nunca más ni sabes por qué diablo lo ha contado y por qué habló de este señor en este capítulo que parecía que iba a pasar algo con este individuo y se acaba la novela y de él nunca más se supo esos errores no se pueden cometer no se pueden cometer y un autor realmente de calidad no puede dejar nada al azar ni que se escape nada todo tiene que estar perfectamente encajado y al final es un rompecabezas perfecto esta novela lo es no tiene ningún fleco es decir acaba de manera perfecta hay también bestias mitológicas y proyección de rasgos animales en seres de alguna manera es donde yo veo ahí la influencia de Alan Poe así como en la belleza veía digamos la influencia del retrato ovalado aquí en esto de estos seres y demás que aparecen está el gato negro creo que es una es un homenaje también al gato negro está el amor que es un bálsamo para una vida de angustia de desesperación quizás los únicos momentos donde desaparece un poco esa atmósfera opresiva en la novela es cuando hay momentos de romance que hay una protagonista que tiene un romance determinado y creo que eso hasta para el lector da gusto de que uy me ha respetado un poco que hay una escena en la que no estoy con el alma en vilo sino que oye esta gente se lo está de alguna manera pasando bien y está disfrutando un poquito de la vida y luego hay una esto es una constante en las novelas de M.P.com hay un personaje que te deja hecho polvo porque es que no te lo esperas y es un villano es alguien que hace cosas que dice ¿cómo es posible? ¿cómo esto va a pasar al final? esa traición que es cuando hablaba de la novela de Alan Poe El barril de amontillado donde un amigo pues engaña a otro amigo lo mete y lo empareda y le acaba con él con su vida precisamente y le está engañando hasta el último momento pues en esta novela tú ves esa esa faceta de lo que es la traición en su máxima expresión en definitiva es una novela que no puedes parar de leer cuando la empiezas tiene un ritmo que va increchiendo va cada vez a más velocidad y el último capítulo es una montaña rusa el último capítulo es hasta que te ha de bruces como tiene que ser te ha de bruces así y ya es en fin y dices ¿cómo me he quedado? así que respirar así como madre mía en definitiva amigos tanto los que estáis aquí como los que nos estáis viendo a través de Youtube podemos decir que en Cabo de Palos que no es Cabo de Co de Maine sino Cabo de Palos de la región de Murcia tenemos nuestra particular Jessica Fletcher tenemos a María Pilar Com donde siempre siempre cuando acabe su novela vas a decir el malo de María Pilar ha salido por aquí porque siempre hay alguien como digo y para mí lo que más digamos representa su literatura de esa habilidad que tiene para después de que tú te has enamorado de un personaje y dices uy que majo que es que buena persona que no sé qué al final dice que no que es un vil miserable que es el peor del mundo bueno pues eso está también ahí y evidentemente no vamos a decir quién es me gusta la dualidad que hay dentro de las personas todos llevamos como dice Carl Jung o Jung como decís vosotros siempre hay una sombra oscura que tenemos dentro que la cargamos algunas veces no la dejamos salir la mayoría de las veces pero otras veces está ahí y sale cuando menos te lo esperas pues por mi parte nada más ya me gustaría escuchar un poco lo que tú quieras transmitir a los lectores pues de lo que has dicho de todas estas autoras y autores yo crecí con eso yo crecí con los autores de finales del siglo XVIII principio del XIX vengo de una casa donde mi madre leía muchísimo y en vez de leer mi capirucita roja y cenicienta me leía espronceda para que me durmieras por la noche me leía poesía y bueno cuando tenía unos 10-11 años pues era una niña muy solitaria muy calladita muchas inquietudes me gustaba mucho leer pero claro leía los típicos libros que había para esas edades que no me decían nada en esa época hasta que una amable biblioteca puso bibliotecaria puso en mi mano el libro de Jane Eyre de Charlotte Bronte y eso me abrió un mundo al gótico eso ya fue y ya descubrí pues el castillo de Otranto y descubrí la arquitectura gótica que también tuve ahí una pequeña pasión con la arquitectura gótica Daphne Dumarié que escribió Rebeca que luego Hitchcock hizo su película de Rebeca también una mis favoritas y bueno pues toda esa cultura de literatura gótica fue lo que lo que me impregnó en mis años jóvenes y lo que de mayor no encontré en ningún autor encuentro cuando voy por las librerías pues encuentro a muchos autores muy buenos pero no suelo encontrar encuentro terror encuentro slasher encuentro sangre pero no encuentro lo que es la literatura gótica la narrativa gótica y entonces un día pues decidí pues ya que escribo poesía ¿por qué no escribir un libro? un libro que me guste leerlo a mí no lo hice con la intención de publicarlo lo hice con la intención de escribir algo que me apetecía a mí leer y cuando lo tenía hecho la casa del marqués pues dije pues bueno voy a publicarlo y lo publiqué y tuvo muy buena muy buena aceptación y tengo pues bueno esta novela sí que es verdad que es más enrevesada tal vez que las demás pero volvemos a lo mismo de esas personas con las que confías que ves todos los días ese panadero ese carnicera yo que sé esas personas que tú piensas que son amables Joaquín esas personas que piensas tú que bueno que las conoces bien o incluso una pareja o un hermano o una madre o un padre esas parejas son luego las que tal vez te dan las mayores puñaladas y las cosas que no te esperas y a mí me gusta jugar con eso me gusta tener al lector siempre en vilo queriendo saber qué va a pasar no me gustan las novelas lentas las que paran y se ponen con descripciones largas sobre o bien el paisaje o los sentimientos del personaje eso no me interesa que quiero que que el lector esté asustado que esté en tensión todo el rato y entonces con monte de cenizas pues lo conseguí precisamente pues porque un día subí al monte de las cenizas con mi prima 50 minutos para subir no se lo recomienda a todo el mundo y en vez de encontrarme un sitio maravillosamente bonito con unas vistas preciosas que sí que las hay me encontré me encontré con un sitio espeluznante un sitio terrible lleno de galerías subterráneas y edificios derrubidos con máquinas que no sabían ir para lo que eran perdía mi prima se quedó por ahí y de pronto vi una puerta de hierro que estaba entreabierta y me asomé y sentí como que subía un aire un aire de abajo como de la boca del infierno porque todo era oscuridad de lo que había abajo y me eché para atrás y vi que había una puerta que decía estación central y me quedé tan impregnada con esa imagen de miedo de esas escaleras que bajaban la pena es que no hemos podido poner el ordenador porque las fotos estaban ahí de esa boca que baja que cuando llegué a casa rápidamente hice mi primer sumario sabía perfectamente lo que quería escribir y que el monte de las cenizas iba a ser su lugar donde tenía que llevarse todo lógicamente como ha dicho Joaquín al principio de las novelas siempre pongo ese pequeño párrafo que digo cuando cambio algo porque hay gente muy quisquillosa que se molesta y luego me escriben es que esto no es así siempre pongo digo mira he cogido esto esto y esto y lo he cambiado este por ejemplo tiene un mapa al principio para que la gente que conozca la zona de por mar y monte de las cenizas sepan que bueno que he modificado varias cosas la gruta de la virgen del camino por ejemplo que sí que existe si llega andandito ahí ni hay un hipernado las cenizas ni hay un riachuelo ni hay ningún afluente de agua pero yo le he puesto un afluente de agua porque también pienso que el agua al igual que el mar los ríos tienen su misterio me gusta mucho la mitología eslava y hablan mucho pues eso de ninfas de río de ese tipo de peligro que conlleva estar cerca del agua no solo porque te ahoga sino porque también el agua tiene su misterio entonces pues lo he incluido también en la novela pero sí que es verdad que tengo tantas influencias de Edgar Allan Poe tantísimas pues porque cuando mi madre falleció me legó la mitad de su biblioteca eran los libros que a mí me gustaba y hay una edición muy antigua de Edgar Allan lleno de sus historias es un compendio completo y eso es lo que ella me leía de pequeña y es lo que me apasiona lo que me gusta lo que me y entonces pues bueno hay muchas influencias de esos autores en estas novelas que yo escribo monte de cenizas pues bueno la belleza me gusta mucho el arte como artista que soy ilustradora me apasiona la belleza de la escultura me gusta mucho Caravaggio Tintoretto todos esos artistas bueno Miguel Ángel entonces yo veo esas cosas y yo me emociono me da igual las veces que las vea la belleza me emociona me gusta lo bello todo tiene que ser precioso ante mis ojos que hace que bueno entonces pues pensé que hacer un internado para chicas sin recursos que tantas artistas hay sin recursos que no pueden seguir su pasión porque no tienen los medios porque algunas viven en países pobres otras viven en países con religiones machistas o otras simplemente tienen que pagar los recibos y no pueden dedicarse a eso me parece una cosa interesante hacer un internado donde bueno chicas sin recursos con habilidades de pintoras escultoras pudieran pues terminar y hacer ahí sus estudios con la promesa de un patronazgo cuando cumplían la mayoría de edad claro y que ocurre pues que la novela empieza en dos tiempos está primero en una chica estamos en el 2008 con la crisis de 2008 que se queda en el paro sin recursos económicos está sola y pide ayuda a una prima lejana que no conoce porque no tiene familia ya da la casualidad que la prima vive es una señora muy mayor vive en Cabo de Palos y tiene un estudio de pintura en su casa porque se dedica eso a la pintura y la acoge la acoge amablemente y le dice que la ayuda a escribir una gran novela le da tiempo la chica quiere ser escritora pero una noche de tormenta pues se da cuenta la muchacha de que la mujer mayor tiene terror a las tormentas a la lluvia se va la luz y la mujer literalmente se queda en una esquina muy asustada y la muchacha la coge enciende varias farolas y la mujer se serena un poco y dice te voy a contar un cuento y de ahí viene la segunda parte de la novela que es la parte del pasado y ahí es donde juego con el presente y el futuro y en esa parte es donde cuenta la historia de Ana que se va a vivir al monto de las cenizas cerca al monto de las cenizas al internado de las cenizas porque es una gran pintora pero claro y ahí nos metemos en que no queremos destripar lógicamente la novela no la vamos a destripar pero me gusta eso me gusta la gente retorcida me gusta me gusta coger pues bueno la mitología que hay en la zona es una zona maravillosa Murcia es una zona que está llena de recursos para escritores que están abiertos a ver cosas que los demás no vemos yo por ejemplo vivo en Cabo de Palos la gente me dice que maravilla Cabo de Palos que bonito que tal pero la gente no ha visto Cabo de Palos de noche en invierno a las 3 y 4 de la mañana cuando yo me levanto y no puedo dormir y me pongo a pasear ese Cabo de Palos no lo han visto y claro se me abre la imaginación y se me ocurren las historias que se me ocurren la gente no ha visto un monte de cenizas ni por ejemplo que sé que lo he visto porque cuando bajamos el monte de las cenizas esa tarde me dice mi prima dice voy a enseñarte la calzada romana y justo cuando llegamos a la calzada romana que está justo al bajar el monte de las cenizas me dice ay me llaman vete para allá está para allá era casi de noche la calzada romana de noche es un tramo muy pequeño pero en ese monte en ese bosque de pinos con ese silencio que hay en Pormán en esa zona que no se oyen nada porque no pasan coches era espeluznante entonces para una persona como yo que soy tan estoy tan abierta a lo que me rodea oscuro porque por mucho que sonría tengo mi lado oscuro también pues rápidamente pues se me abrió la imaginación y cogí la vía de paturro la calzada romana cogí toda esa literatura que tengo desde que soy joven oscura y la volqué en esta novela y bueno no sé también puedo decir que que al ser extranjera y vivir en un lugar por muy bien que hable español y vivir en un lugar lejos de mi país algunas veces pues me siento sola aunque mi pareja siempre está conmigo y me cuida mucho pero me siento un poco alejada de pues de esos bosques de Indianapolis donde crecí que tenían mucha oscuridad y daban mucho miedo porque te podías perder había como se dice wild boars esos animales que vemos en Sierra Espuña que me dan miedo que tú dices que nunca me hacen nada los arruís no, no los gorditos que parecen cerditos ah, los sí, los jabalís los jabalís los jabalís en este en Indianapolis pues no son como los de aquí si ves uno corre y corre más que tú entonces pues bueno crecí con con esa oscuridad de cuentos que me contaba mi madre mi madre leía muy bien en voz alta recitaba muy bien y entonces pues me supo impregnarme de ese miedo ¿no? y claro pues algunas veces pues me despierto de noche y no sé qué hacer y digo pues me voy a andar por cabo de palos y veo cosas que no ven los demás y me pasa mucho y me pasa mucho incluso en pleno día me pasó el otro día por Cartagena paseándome me metí por una calle que no conocía y resulta que daba a una calle el obispado que no es una calle cerrada pero sentía un escalofrío entonces dije uy rápidamente pues saco mi móvil escribo notas porque veo que de aquí puede salir algo yo siento cosas que no sienten los demás y bueno si queréis os leo un pequeño pasaje de la novela para que se os abra el apetito y ya y ya no os aburro más porque las novelas no se pueden destripar eso sí que es cierto pasando por debajo del arco de entrada fue cuando me di cuenta que todo a mi alrededor era desconocido no recordaba dónde estaba la estación central y sabía que no tenía tiempo que perder bastante había costado subir hasta el monte de cenizas hasta ese lugar como para ponerme a recorrer todo el recinto militar intenté hacer memoria empezando a andar apresuradamente el farol perdón el farol emitía una pequeña llamada que apenas iluminaba por donde pasaba se estaba quedando sin petróleo la ansiedad y el miedo me invadían a cada paso que daba estaba temblando de miedo de frío cuando me encontré de frente con unos barrotes de hierro me quedé ahí de pie mucho rato inmóvil si el día que me trajo Tomás algo de la luz del sol iluminaba lo que había tras esa puerta de barrotes hoy el haz de luz del farol apenas conseguía disipar la tenebrosidad presente di un paso hacia adelante y después otro hasta poner la cara contra los barrotes la luz sobre mi cabeza del farol para intentar ver algo en la negrura profunda de esa escalera noté la lengua seca en la boca el cuerpo que se convulsionaba temblando debido al miedo el movimiento espasmódico de mi mano mientras tiraba de uno de los barrotes para comprobar que la puerta estaba abierta pues no así así por 400 páginas encontrar y yo creo que es algo realmente digno de disfrutar que es a fin de cuentas la vida tú disfrutes yo si no se disfruta leyendo no estás a punto aunque sea pasando miedo que en este caso les aseguro que lo van a pasar ya para acabar yo le quisiera preguntar dos cositas a pilar la primera yo sé que está trabajando en una historia que nadie no la puede contar porque se está fraguando de un ser que se mueve por en la mitología de la región de Murcia que tenemos mitología no solamente los españoles del norte tienen su mitología hace poco hemos estado José y yo por la zona del Bastán famosa por las novelas de oro de redondo y bueno ahí todo el mundo sabe lo que es un basahón lo que es la diosa Mari pero las de aquí no se conocen pero aquí no aquí tú preguntas por la encantada del Carmoly y nadie sabe lo que es nadie sabe bueno pues igual que digamos que voy a decir yo por los Chagavía por aquellos lugares tan tan preciosos que hay en Navarra y en el País Vasco los ríos tienen lamias que son seres mitad mujer o mitad animal o con pierna de animal pues en el Carmoly tenemos una historia que yo recogí en mi libro 50 lugares mágicos de la región de Murcia una leyenda de la aparición de una de estas lamias ¿por qué? porque hay agua porque se da todas las características no es exactamente igual porque no tenemos bosques pero tenemos un mar menor que ya quisieran otros ¿no? entonces yo eso es lo primero que te voy a preguntar ¿por qué? crees tú tú que además eres norteamericana y nos puedes ver en este caso a los murcianos de una manera especial ¿no? ¿por qué somos tan por qué damos tan poco valor a lo nuestro? a lo que tenemos aquí creo que tenemos mucho sol ¿sí? ¿tú crees eso? yo creo que tenemos mucho sol tú te vas al norte de España y llueve y hace mal tiempo y truena y hace oscuridad en Murcia tenemos sol tenemos sol siempre hace un día maravilloso casi todos los días entonces no somos conscientes de las historias oscuras que nos rodean ni ni se nos pasa por la cabeza porque vivimos en un sitio alegre cerca del mar comemos bien bebemos bien tenemos buenos vinos en Murcia quiero decir que no somos conscientes de eso entonces a mí me interesa siempre mucho al igual que a ti las historias que cuentan los viejos tengo un gran amigo que se llama Juan Francisco Jordán Montés que escribió un libro muy interesante sobre pues también sobre mitos y leyendas de la región de Murcia y estos mitos y las leyendas los cogía simplemente porque se iba a Pueblo se iba a Ricote se iba a Nerpio se iba a Acehín y hablaba con la gente vieja él buscaba a la gente mayor los que estaban sentados en las puertas de sus casas y se sentaba a sus lados y les pedía que les contaran ese tipo de historias y entonces pudo pues recopilar al igual que que habéis hecho vosotros con tu libro una gran cantidad de historias de Murcia de mitología que la mayoría de la gente no conoce no solo de mitología sino de apariciones de encantamientos muchas cosas y claro si no tenemos curiosidad por ese lado oscuro de Murcia porque siempre hace sol pues se nos pasa de largo y es una pena también es verdad que tengo que decir que otra vez como extranjera que soy a pesar de llevar tantos años aquí pienso que Murcia está muy poco valorada por nuestros políticos por nuestras administraciones tenemos una región mi marido es de Lorca y dice una frase siempre en Murcia te pones en un pie pava en el mar o en la montaña y a mí eso me hace gracia porque es verdad en 40 minutos estás en el mar y en 40 minutos estás en Sierra Espuña arriba del todo es una comunidad pequeña pero tenemos unos pueblos muy bonitos con muchísima historia y parece que no existimos en España y entonces parte de querer escribir las novelas que escribo y de meter la arqueología que tenemos en la zona los mitos las leyendas que tenemos en la zona es para dar a conocer Murcia muchas veces digo que soy como el mejor folleto turístico que podría tener la región en Estados Unidos mis novelas se venden muchísimo más que aquí y es sorprendente la gente quiere conocer Cabo de Palos quieren conocer el monte de las cenizas ahora bueno he tenido de emails esta semana pasada porque la novela salió escasamente hace una semana pero ya claro como está ya en internet pues se ha vendido en Estados Unidos en Florida en Missouri que me he quedado muerta en Missouri en Nuevo México en Texas en California lógicamente donde hay mucha familia y la gente y como es Murcia y que se claro la gente tiene curiosidad que le pasó a los dolores redondos pues que que escribió sobre su tierra sobre lo que conocía sobre los mitos y que hace la gente ahora va a ver donde es ese donde es ese lugar donde pasó lo que pasó pues yo quiero que ocurra lo mismo en Murcia yo quiero que la gente quiera venir a la zona que quiera saber sobre los mitos que tenemos en el mar menor que será otro libro que tengo pendiente que ya llegará ya llegará y bueno eso es lo que yo quiero transmitir no solo que paséis un rato de miedo que disfrutéis leyendo la novela que os guste más o menos sino simplemente que conozcáis un poco mejor vuestra región que me pido que no la conocéis y por mi parte es algo que hay alguna pregunta por parte de vosotros para terminar pues te tengo preguntas por el futuro yo sé que te llevas muchas cosas entre manos sigues con tus diferentes facetas la poesía la pintura la ilustración pero también estás sé que sigues con novelas bueno tengo una novela terminada que está buscando familia que se desarrolla en el mar menor no voy a decir nada más lógicamente también de terror gótico esta vez he cogido a una protagonista femenina me gustan las mujeres fuertes mis protagonistas es una diferencia que encontraréis si os gusta leer el gótico del siglo finales del siglo XVIII-XIX suelen ser mujeres lánguidas muy guapas no yo quiero mujeres fuertes no tienen que ser guapas precisamente tiene una gran discapacidad la chica en la novela nueva que he escrito y es redondita está rellena no está a la moda pero es restauradora de libros es un tema que me interesa muchísimo también porque tenemos un tenemos una en Cartagena pues gente muy preparada que se dedica a la restauración de archivos históricos que tenemos en Cartagena antiguos y también de cartas náuticas he conocido a gente muy interesante que me ha ayudado en poder hacer la novela y bueno la he situado en más menor no puedo decir más pero me gusta eso me gustan las protagonistas fuertes no de estas que se desmayen sino las que luchan yo comprendo que en el siglo finales del XVIII-XIX pues la gente quería quería una mujer más lánguida pues no yo las quiero fuerte yo quiero de las que pegan patadas me parece perfecto es lo que toca en esta época en la que estamos viviendo de empoderamiento de la mujer no tanto empoderamiento sino que no somos flojas no somos flojas nunca lo habéis sido nunca lo habéis sido incluso aquellas tampoco lo eran lo que pasa es que lo aparentaban bastante bien ¿alguna pregunta por parte de uno de ustedes? ¿sí? en mis libros no pero sí que es verdad que la canción del baladre la novela la canción del baladre la escribí precisamente porque una noche me había escapado a la cala del muerto y sentada y eran las tres y pico de la mañana sentí una presencia primero pensé que era alguien que me estaba mirando pero no era alguien era una cosa y estaba en la cala del muerto conmigo y me asusté en eso para arriba y de ahí salió la novela pero aparte de eso gracias a Dios la primera oyendo la entrevista del otro día en el último peldaño comentaste que te da miedo los pasaditos a las cuevas quería que comentara un poco más sobre eso porque a mí me ha pasado yo cuando entro a una cueva o se ve yo creo que siempre dicen que los miedos son heredados tenemos miedo a lo que tenían nuestros antepasados nunca me he visto en una situación de estar encerrada en una cueva pero le tengo pánico y no lo soporto cualquier tipo de cueva subterránea tenemos un sótano debajo de la casa y no bajo nunca jamás no pienso bajar y la segunda le gustaría comprar tu libro ¿lo puedes dedicar? por supuesto muchísimas gracias ¿alguna más? ¿alguna pregunta más? ¿aparte de alguien? pues si ¿sí? ¿cuál ha sido la obra literaria que más trabajo te ha gustado de todas las que tienes? yo creo que ha sido esta 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 da miedo es que es compleja esta obra es compleja la otra no es que no los que sean simplonas pero no se pueden comparar es decir son mucho más lineales que esta estaba en una época que bueno tengo pasiones y mi pasión en esa época que empecé a escribir esta era la mitología eslava y la mitología eslava es realmente terrorífica tienen unas tienen una mitología muy dura de seres de espectros y entonces pues claro me gusta leer de noche y y esta novela había veces que la dejaba que la dejaba porque decía a ver si esta esta ha sido la creo que ha sido la peor pero bueno creo que la que viene todavía es peor como siga subiendo el nivel yo tengo que decirte que leyendo la canción del baladre nunca llegué a tener la sensación de angustia que si que he tenido leyendo esta hay momentos en esta novela que son angustiosos si te pones si empatizas con el protagonista y quieres de alguna manera te pones en el lugar de lo que está pasando esa gente esa chica en el internado y las cosas que está viviendo en un momento que tú sientes angustia cosa que en la canción del baladre sentías temor sentías temor pero no llegabas a tener angustia en ningún momento muy bien ¿alguna otra pregunta? pues si no hay ninguna más gracias enhorabuena gracias aplausos gracias ¡Gracias! ¡Gracias!